Que mi corazón no puede parar, el ritmo se siente, la suave y todo lo llena, deja lo que suene, que mi corazón no puede parar. Deja lo que suene, deja lo que suene, deja lo que suene, deja lo que mi negro, la tabola. Un, dos, tres, pa, pa, ¿qué? No, yo no sé qué, a ver No, yo no sé qué, a ver No sé qué, a ver